Eso no me consta. ¿Eso es lo que dice? Sí, eso no me consta. No me consta. Una devolución de recursos de lo que él supuestamente desfalcó o tiene en el extranjero. Eso es lo que tiene. Para proteger también a los clientes. Te voy a pedir al Secretario de Hacienda que informe sobre eso. Para que sea más claro. Pero yo sí creo que si hay reparación del daño, ayuda además nos apoya a nosotros porque entran ingresos entran ingresos es decir al gobierno es que antes no se devolvía nada y si es dinero mal habido pues que regrese y si no que pues lo demuestren y que legalmente resuelvan la autoridad competente. pero nosotros sí dar la facilidad es decir lo que pasó con los enzimas vendieron la planta 200 millones de pesos 200 millones de dólares por encima del valor y existe una auditoría de la Auditoría Superior de la Federación devuelve los 200 y pues este eso le va a ayudar en el proceso y se generó un acuerdo en ese sentido mande yo diría que sí que devuelvan el dinero lo mismo el señor este de Pemex Lozoya que devuelvan del dinero eso es lo más este importante y también pues va a haber un castigo pero se toma en cuenta que ya se reparó el daño que se aclare y que este el que nada debe nada teme y el fiscal debe de actuar en función de las pruebas que tenga pero no se puede señalar a alguien si no hay pruebas que se aclare que se aclare